Buenos días, mi nombre es Maite Guruchaga, soy gestora de mercado de la división de Lab Services de Tecnalia y quisiera daros la bienvenida a este webinar de Tecnalia que tratará sobre la propagación de incendios por la fachada, un tema de gran actualidad que ha despertado gran interés a la vista de la nutrida asistencia que tenemos hoy. En esta presentación nuestro compañero Xavier Olano nos hablará sobre los incendios, mecanismos de generación, propagación, aspectos reglamentarios, normativos, etc. Xavier Olano es ingeniero industrial, es el responsable del laboratorio de seguridad frente al incendio de Tecnalia y es uno de los principales artífices del laboratorio de ensayos a gran escala. Comentaros que durante la presentación podéis ir lanzando preguntas o dudas que os surjan a través del chat que encontraréis a la derecha de la pantalla. Al finalizar la presentación tendremos unos minutos para resolverlas. Si os habéis conectado de forma anónima, indicad por favor vuestro nombre para poder identificaros en caso de que no podamos atender todas las preguntas. Sin más, te doy la palabra al experto. Adelante, Xavier. Buenos días a todos y gracias por estar ahí. La verdad es que estamos muy contentos porque ha habido una gran aceptación y bueno, estamos muy agradecidos. Y también creo que hay bastante gente que se ha apuntado desde Portugal. Con lo cual, buen día a todos. Obrigado por la atención. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la presentación. Como bien indica Maite, pues vamos a hablar de varios temas. Yo he hecho un esquema aquí de los que os quiero contar, que sería primero una pequeña introducción del contexto y del porqué de esta presentación. Luego, una parte más de conceptos básicos de fuego para diferenciar reacción de resistencia y de propagación. Hablaremos también de mecanismos de propagación de incendio por fachada. De la reglamentación vigente que hay ahora mismo en España, que es el Código Técnico de Identificación. Cómo se realiza la evaluación experimental de soluciones de fachada. Y finalmente, un apartado de conclusiones. Bueno, como introducción, quería poner un poquito en contexto el porqué de esta charla. Entonces, bueno, como vemos aquí, tenemos ahora mismo una serie de directivas, de programas, de iniciativas, que están buscando un poquito la mejora de la eficiencia energética de edificios. Por ejemplo, en esta que son la Directiva 2018-844. Tenemos también el Pacto Verde Europeo, que lo que busca es una serie de iniciativas también para que dentro de 30 años Europa no tenga emisiones de carbono. Tenemos también otras, a raíz de este Pacto Verde Europeo, se han generado otras iniciativas como la Renovation Wave o la Renovación, en la cual se aboga por hacer unas renovaciones integrales de los edificios, desde el punto de vista de la movilidad térmica y también de las instalaciones. También tenemos planes de economía circular. Y en el caso nacional, pues también tenemos otros planes específicos, como el Plan Nacional de Energía y Clima o el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos ahora mismo un contexto en el cual se van a tener que abordar muchísimas renovaciones o rehabilitaciones de fachada y esto nos da pie a que luego va a haber también una serie de problemas que luego voy a explicar. Y también, como veis en la mitad de todo, tenemos aquí un invitado que, bueno, que en los últimos meses está ahí, que es el coronavirus y que también es parte de este contexto. Porque una de las consecuencias del coronavirus o de la pandemia es que también está habiendo un confinamiento en edificios y eso también implica que va a haber un mayor riesgo de incendios. Entonces, dicho esto, esto sería un poquito el diagnóstico que tenemos ahora mismo en 2020 y dónde queremos llegar en 2050. Entonces, tenemos un diagnóstico que nos dice que en Europa, a día de hoy, los edificios suponen un 40% del consumo energético. También generan el 36% de emisiones de CO2. Tenemos un parque de edificios bastante poco eficiente o ineficiente, que ronda el 75%. Y la regulación de edificios está en un entorno de una tasa media de un 1%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues veis aquí un par de gráficos en el cual el primero de ellos se refiere a lo que es la emisión de CO2, en el cual queremos tener una curva descendente desde 2030 hasta 2050 y llegar a las cero emisiones en 2050. Y también tenemos otra iniciativa que es el tema del uso de energías renovables. Como veis, aquí en rojo y en azul tenemos una tendencia al alza de la energía solar y la energía eólica y tenemos una tendencia a la baja de energías fósiles, carbón y demás. Entonces, el objetivo final en 2050 sería que los edificios sean de consumo nulo, que también tengamos una neutralidad climática, es decir, que nuestro paso por el mundo no genere más emisiones netas o gases de efecto invernadero que afecten al clima, que los edificios sean muy eficientes, o sea, que también consuman poco, que la tasa de renovación pase del 1% a un 3% y también otra parte importante de incremento de energías renovables, tratando de llegar al 100% de energías renovables, y luego también, por otro lado, combatir la pobreza energética logrando viviendas eficientes, asequibles y dignas. Pero claro, la pregunta es, ¿dónde queda la seguridad frente a incendio? Claro, estamos incorporando, por ejemplo, nuevos materiales y productos de los cuales desconocemos sus propiedades frente a incendio. Estamos incorporando también nuevas tecnologías, por ejemplo, para monitorizar las condiciones de humedad y temperatura en la fachada o estamos incorporando automatismos para direccionar la fachada en función de la época del año o de la cantidad de sol que está afectando a la fachada. Tenemos nuevas soluciones constructivas que también generan nuevos riesgos. Estamos incorporando también nuevas fuentes de energía, energía solar térmica, energía solar fotovoltaica. También incorporamos sistemas de ventilación mecánica que pueden ser forzada o automatizada. Estamos incorporando mayor exposición de aislamiento porque queremos también que la movilidad térmica sea más eficiente. Claro, ¿qué provoca esto? Pues evidentemente un mayor riesgo de incendio. Y es un poquito de lo que queremos hablar ahorita también. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, una directiva de comportamiento energético de edificios que nos dan unas pequeñas pistas, ¿no? Que nos dice que cuando vayamos a afrontar una renovación integral de edificios, tengamos en cuenta criterios funcionales, económicos, pero también la seguridad frente a incendio. Y ahora ya pasaríamos un poquito a lo que son los conceptos básicos que os quería comentar de temas de fuego necesarios para entender las partes siguientes. Tenemos aquí en la parte izquierda, como podéis ver, una curva teórica de incendio en un compartimento. Que como podéis ver, tiene diferentes fases, ¿no? Tiene una fase incipiente, una fase inicial, tiene una fase de crecimiento, donde ocurre también un fenómeno que se conoce como flashover. Tiene una parte de incendio completamente desarrollado y finalmente una fase de crecimiento. Entonces, cualquier incendio que ocurra en un compartimento va a seguir esta curva ideal. Y que es una curva de calor liberado frente al tiempo. Entonces, aquí en la parte derecha lo podemos ver en imágenes. Tenemos un incendio incipiente en el cual tenemos, por ejemplo, un portátil. Ahora que todo el mundo está teletrabajando y demás, pues se puede sobrecargar y empezar un incendio. Ese portátil puede tener papeles aquí alrededor o una ventana con cortinas o un store que pueda hacer crecer ese incendio. Pero, finalmente, una vez que ese crecimiento se ha propagado por la estancia y ha habido una acumulación grande de gases y humos calientes en el techo, se genera tal radiación que todo el material combustible empieza a arder. Y eso sería lo que se conoce como combustión súbita generalizada o flashover. Lo cual provoca que el incendio se desarrolle completamente y se propague por toda la habitación. Y, finalmente, cuando ya todo el material se ha consumido, ya no hay posible oxígeno para alimentar ese incendio y bajar la temperatura, empezará la fase de crecimiento y se acabará el incendio. Vale. Dentro de lo que es el comportamiento de diferente incendio tenemos diferentes comportamientos. Uno puede ser la reacción al fuego, otro la resistencia y otro la propagación. Cuando hablamos de reacción al fuego hablamos normalmente de contribución al incendio. Es decir, cuando se genera un incendio incipiente, como lo que hay alrededor, contribuye o aumenta ese incendio. Entonces, los escenarios que tenemos son un incendio interior, que puede ser en una fase incipiente, puede ser en fase de crecimiento o justo después del flashover. Entonces, sería la primera parte de la curva que hemos visto anteriormente. Y los parámetros que gobiernan este comportamiento son la combustibilidad, el calor liberado, la generación de humos, caída de partículas inflamadas y la inflamabilidad. Habitualmente, cuando hablamos de reacción al fuego pensamos en materiales y productos, pero también pueden ser soluciones constructivas. Y esta reacción al fuego está armonizada a nivel europeo, clasificada según la N-13501-1 y está cubierta dentro de las exigencias del CTE. Si veis en el dibujo a la derecha, podéis ver aquí una serie de letras que van desde la menos combustible a la más combustible, de la A a la F. Tenemos un parámetro, que es el parámetro S, que va de mayor o menor generación de humos. Y también tenemos un parámetro D, que sería la caída de partículas inflamadas, que va de 0 a 2 e incrementa la caída de partículas. Si veis aquí en este dibujo, lo he clasificado también desde la A1 a la F, de modo que la A1 a la 2 serían los que menos van a contribuir a un incendio. BC y D serán los combustibles que cuando en un tiempo razonable van a producir flashover y E y F son aquellos elementos que en una fase muy inicial de flashover o en una fase muy inicial del incendio van a producir flashover. Y la F sería un comportamiento sin determinar, que sería una gran contribución al incendio. Si veis aquí, bueno, aquí lo que he indicado son las normas que aplican y un poquito los parámetros, estos parámetros que os he comentado, con los diferentes criterios que aplican en cada caso. Vale, cuando hablamos de resistencia al fuego, es un concepto un poco diferente, porque lo que hablamos es de contención del incendio, es decir, ha habido un incendio ya completamente desarrollado, hemos llegado al pico de la curva y lo que queremos ver es cómo nuestro sistema constructivo soporta ese incendio. Entonces, en este caso, los parámetros claves son el aislamiento térmico, la integridad, la radiación y la capacidad importante y, evidentemente, el tiempo. Porque lo que queremos observar es todos estos parámetros durante un tiempo determinado. Entonces, el parámetro R se refiere a que un elemento portante pueda soportar incendio y carga durante un tiempo determinado. El parámetro E se refiere a la integridad, en el cual el elemento es capaz de soportar el paso de gases y el paso de llamas, pero no soporta el paso del calor. Y cuando le añadimos la letra I, sería aislamiento térmico, en el cual, además de no permitir el paso de llamas y calor, tampoco permitimos el paso del incremento de temperatura en el lado no expuesto. Y finalmente tenemos, para elementos acristalados, otro parámetro que se llama W, W, en el cual, como hemos dicho, el parámetro E nos daría la integridad, pero dejaría el paso de calor y radiación, el parámetro W limitaría un poquito la radiación y no dejaría el paso de llamas, y cuando tenemos un vidrio EI, lo que tenemos es que no pasa ni el calor ni las llamas y se mantiene el aislamiento térmico. Finalmente, tenemos que decir que esta clasificación se realiza según la ENTC501-2, está armonizado a nivel europeo y está cubierto por el CERDIE. Estas serían las curvas ideales que son las que aplicamos en un ensayo. Por ejemplo, si veis en este dibujo, esta curva en rojo, sería la curva habitual, la que llamamos la ISO estándar o curva celulósica, que aplicaremos durante el ensayo de resistencia a fuego cuando hablamos de un incendio interior. Y para un incendio exterior aplicaremos esta otra curva que está en gris, que sería la que se denomina la curva de fuego externo. Y como veis, las temperaturas que se alcanzan, por ejemplo, cuando hablamos de la curva celulósica, a los 30 minutos de ensayo llegaremos a en torno a 850 grados centígrados, cuando estamos en una hora de ensayo ya estamos en torno a los 1000 grados, y cuando estamos en unas dos horas de ensayo ya alcanzamos y superamos los 1000 grados. Finalmente, aquí podéis ver diferentes clasificaciones que se pueden obtener tanto para paredes exteriores, tanto portantes como no portantes, y también para fachadas ligeras o muros cortina. En el caso de la propagación lo que tenemos es un fenómeno un poco diferente, en el cual lo que estamos tratando de simular o tratando de ver es un incendio desarrollado en el interior y que se propaga en el exterior. En este caso, los fragmentos claves son la propagación del incendio, tanto en vertical como en horizontal, y por lo tanto el incremento de temperaturas en las diferentes capas de la fachada, y otros fragmentos que se analizan también serían el desprendimiento del material y el comportamiento mecánico. Normalmente, cuando hablamos de este ensayo, se refiere al revestimiento de fachada y también tiene que ver el murosoporte que estamos trabajando. ¿Qué ocurre en este caso? Que esto no está armonizado a nivel europeo y tampoco está cubierto por las exigiones del CTA. Entonces, a nivel europeo lo que tenemos es este escenario. Tenemos una serie de normas, que son en torno a diez normas diferentes, y cada país ha hecho una aproximación distinta. Hay países que han adoptado su propia norma, como por ejemplo Reino Unido, Alemania o Suecia, o Francia, y hay otros países que lo que han hecho es adoptar normas de otros lugares, como por ejemplo Irlanda, que ha podido adoptar la norma de Reino Unido, o Noruega, que ha adoptado la norma de Suecia. Y luego hay otros países que no lo han incorporado, como pueden ser España, Portugal, Italia, Holanda o Grecia. Entonces, claro, lo que ocurre es que tenemos ahora mismo una diversidad muy grande y lo que se ha lanzado a nivel europeo es una armonización que tardará, se estima, entre 10 y 15 años en realizarse. Es decir, la normativa de ensayo podrá estar anteriormente, pero la incorporación a todas las legislaciones o a todos los códigos técnicos nacionales tardará de ese orden. Ahora lo que vemos aquí son los diferentes mecanismos de propagación que podemos encontrar en fachada. Entonces, primero empezamos por las propagaciones horizontales. Podemos tener un incendio en un compartimento que se puede trasladar horizontalmente a compartimentos contiguos a través de paredes medianeras o a través de la fachada, a patios o terrazas. Por otro lado, también tenemos otras propagaciones horizontales que pueden deberse a que ha habido un incendio en un edificio contiguo y por efecto de radiación o por efecto de partículas inflamadas que pueden llegar a los balcones o a elementos de fachada puedan provocar incendios adicionales. Por otro lado, tenemos otro tipo de propagación vertical en el cual esta propagación se produce entre diferentes compartimentos de incendio o diferentes plantas. Por un lado tenemos lo que se llama defecto de salto de rana en el cual puede haber un incendio que se propague entre dos huecos de fachada, es decir, se produce un incendio en esta planta inferior, ese incendio rompe lo que es la ventana y a través de esta parte de la fachada vuelve a entrar en la planta superior a través del hueco de fachada. Y por otro lado también tenemos otra posibilidad que por ejemplo en este caso que estamos viendo una solución de fachada ligera, en este encuentro entre el forjado y fachada puede haber también una propagación interior. Y finalmente tenemos otra serie de propagaciones verticales en el cual la presencia de material combustible en la superficie exterior puede hacer que ese fuego propague por la superficie exterior a través de materiales combustibles o pinturas, barnices, materia orgánica, en general que pueda arder. Y finalmente tenemos otra propagación vertical que ocurriría lo que sería a través de la solución de fachada, es decir, en toda la sección de la fachada. Con lo cual puede dar un efecto chimenea, por ejemplo, en cámaras ventiladas, puede dar una propagación por el interior de un material aislante o puede dar otros fenómenos como sería la fusión de materiales, las delaminaciones, caída de material y demás. Vale, entonces. Pasaríamos ahora mismo al siguiente punto que sería la reglamentación vigente en España, el código técnico, que como sabéis, a finales de 2019 se han modificado varios apartados y uno de ellos sería la parte de propagación exterior que lo cubre la exigencia básica SI2. Entonces, en este caso, se ha modificado la reacción al fuego que se pide a sistemas constructivos de fachada y a los sistemas de aislamiento en cámaras ventiladas. ¿Por qué se modifica? Pues, en este caso, debido a la evolución que ha habido de las soluciones constructivas que son debidas también, como he explicado anteriormente, a las nuevas exigencias de eficiencia energética y a la necesidad de mayor aislamiento térmico o mayor eficiencia en fachada. Y estos serían los puntos que se han modificado en la sección SI2 de propagación exterior, en el caso del apartado 1 de mediales y fachadas y se han incorporado los nuevos puntos 4, 5 y 6. Cuando hablamos del apartado 1, lo que nos indican es que los elementos verticales y paradores dentro del edificio tienen que ser al menos EI 120. Entonces, en este caso, nos estamos hablando de una resistencia al fuego de la fachada medianera y de una propagación horizontal. Aquí, como veis, he indicado aquí en la parte inferior izquierda un dibujo en el cual veríamos el mecanismo de propagación que se está intentando evitar. En el caso del punto 2, estamos hablando de otro tipo de propagación que sería el efecto de radiación y en este caso queremos que los diferentes elementos de fachada tengan una resistencia al fuego determinada para poder soportar la radiación que puede venir de un edificio contiguo. Y entonces, con estas distancias que tenemos aquí entre fachadas enfrentadas o fachadas a diferentes inclinaciones, pues podríamos evitar esa propagación horizontal. En el punto 3, en este caso, hablaríamos de lo que es el paso del incendio o este efecto de salto rana que he explicado anteriormente o el paso del incendio a través del encuentro forjado fachada. Y en este caso, volvemos otra vez a hablar de resistencia al fuego. El siguiente punto se refiere en este caso a la clase de reacción al fuego del sistema constructivo. Es decir, se han puesto unas nuevas clasificaciones de reacción al fuego en función de la altura del edificio. Y, en este caso, se considera lo que es todo el conjunto del sistema constructivo que no estuviese protegido por una capa que fuese EI30. Entonces, en este caso, lo que estamos hablando es de la reacción al fuego del sistema constructivo, pero sobre todo de lo que sería la superficie exterior de ese sistema constructivo. Por otro lado, se ha incorporado un nuevo punto, el nuevo punto 5, en el cual a los aislamientos que van en una cámara ventilada se les exige una mayor reacción al fuego también en función de la altura. Y, luego también, se incorpora un requisito en el cual debe limitarse el desarrollo vertical de la cámara ventilada en aquellos forjados que separan sectores de incendio y se indica, por ejemplo, que una barrera E30 podría ser un procedimiento válido para limitar dicho desarrollo vertical. Entonces, en este caso, estamos hablando por un lado de reacción al fuego, lo que es el aislamiento y, por otro lado, reextendida al fuego de esa barrera corta fuego que lo que quiere limitar es ese incendio que se está propagando por la cámara ventilada. y, finalmente, tenemos un último punto en el cual en aquellas fachas que son accesibles desde el nivel del suelo también se exige que haya una mayor reacción al fuego del sistema constructivo y también de la cámara ventilada. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando otra vez de reacción al fuego de sistemas constructivos y materiales situados en la cámara ventilada. Vale, y este sería un poquito el resumen de lo que de lo que nos indica el código técnico. Por un lado, las clasificaciones que solicitan al revestimiento de fachada al sistema constructivo y, por otro lado, las clasificaciones de reacción al fuego que se están pidiendo para el aislamiento de la fachada ventilada. Vale, dicho esto, pasaríamos ahora a la variación experimental de las soluciones de fachada. En este caso, estamos viendo aquí, empezaríamos con los ensayos de resistencia al fuego. Tenemos, por ejemplo, un ensayo de resistencia al fuego de una pareja no portante que se ensayaría según la TCC-64-1 y se clasificaría según la TCC-501-2. En este caso, estamos hablando de criterios EI, es decir, queremos ver la integridad y el aislamiento térmico de esta solución porque, al no ser portante y al no ser acristalado, no tiene que cumplir ni la R ni la W. Y, en este incendio, es un incendio completamente desarrollado en el interior y nosotros estamos, en este caso, monitorizando desde el exterior con termopares para el criterio de aislamiento térmico y, por otro lado, estamos viendo la integridad. En este caso, lo que estáis viendo aquí en imagen sería un fallo por integridad. si pasamos, por ejemplo, a la siguiente transparencia, vemos los ensayos de registro de juego de paredes portantes en el cual es un ensayo similar al anterior pero incorporamos aquí un sistema de carga que está aplicando carga durante el ensayo. Esto sería para aquellas soluciones de fachada que además están, por ejemplo, comportando el peso de forjado o el peso de elementos de plantas superiores. En este caso, se clasificaría con la misma norma de clasificación. Añadimos el criterio R para ver que también el sistema constructivo soporte carga durante el ensayo y igualmente tenemos un incendio completamente desarrollado. En la siguiente imagen lo que estamos viendo es un ensayo de registro de fuego para fachadas ligeras no portantes o muros cortina en el cual la norma sería la 1364-3 que se clasifica también bajo la misma norma y en este caso incorporamos a los criterios EI el criterio W, es decir, que haya una radiación limitada, es decir, que a un metro de distancia tengamos una radiación limitada que no haga arder de materiales combustibles. Y también el incendio es igualmente completamente desarrollado en el interior y está monitorizado la cara exterior. Si nos vamos a la siguiente transparencia tenemos lo que se llama la configuración parcial o sea, el ensayo de resistencia al fuego también de muros cortina configuración parcial que se ensaya según la 1364-4 y incorpora los criterios EIW. Y igualmente tenemos un incendio completamente desarrollado en el cual veríamos ese paso del incendio a través del encuentro forjado fachada o a través de este panel de antepecho. Finalmente tenemos otro ensayo aquí de resistencia de fuego que es el ensayo con el cual se están validando las barreras cortafuego presentes tanto en fachada ventilada como en otros huecos existentes tanto en falsos techos o en cavidades entre tabiques. Entonces aquí las normas que se aplican son la ASFP TGD19 que en este caso sería para para barreras cortafuego que llaman abiertas o la PRN 1364-6 para tanto en barreras cerradas como abiertas. Cuando hablamos de abiertas significa que habitualmente en un escenario normal esta barrera no estaría cerrada contra este elemento y cuando hablamos de abiertas se refiere a que esta barrera en caso de incendio tiene un material de intumescente en este lado y es capaz de cerrar esa pequeña cavidad que tenemos aquí. Entonces en este caso los criterios que se verifican son el criterio E y I por tanto tendremos esta parte monitorizada con termopares y también queremos ver si las llamas pasan a esta parte superior y para ello provocamos un incendio desarrollado en la parte inferior y vemos su comportamiento. Finalmente nos vamos a los ensayos de reacción al fuego. En este caso este ensayo de no combustibilidad lo que nos está diciendo es bueno tenemos un escenario de incendio completamente desarrollado es decir justo posterior a flashover. Entonces lo que queremos ver es si un material es combustible o no. Para ello lo sometemos a metemos una probeta cilíndrica en este horno y lo sometemos a 750 grados durante un máximo de 60 minutos y lo que queremos ver es si hay un incremento de temperatura una pérdida de masa del elemento o la aparición de llamas sostenidas y estos ensayos de reacción al fuego nos sirven para clasificar materiales a uno o a dos. El siguiente ensayo que vemos aquí es el ensayo de bomba calorimétrica según la AN17-16. Entonces en este caso también lo que queremos ver es el poder calorífico superior de los materiales es decir el calor liberado por unidad de masa y en este caso lo que hacemos es combustible y en este caso 50 gramos de material homogéneo o 10 gramos de material no sustancial y también lo que nos llevaría es a combustión en condiciones normalizadas. Entonces en este caso este ensayo también serviría para clasificar materiales a uno o a dos. Entonces tanto el ensayo de no combustibilidad como el ensayo de bomba calorimétrica nos están llevando a materiales no combustibles o de combustibilidad limitada. Y el siguiente ensayo que os quería comentar es el ensayo SBI según la EN 3823. Aquí una parte importante es lo que sería el estrenar el incendio que lo que está simulando es una papelera en la esquina de una habitación. Entonces lo que estamos simulando es un incendio en fase creyente o en fase desarrollo. Entonces lo que estamos haciendo es aplicar una llama en la esquina de esta habitación que sería una llama de 30 kilovatios aplicada durante 21 minutos. y en este caso la muestra de ensayo como veis es una muestra en esquina de un metro y medio de altura. Y los parámetros que estamos verificando son el crecimiento del incendio, el desprendimiento de calor, también la generación de humos, la caída de material desprendido y demás. Y este ensayo nos sirve para clasificar materiales A2, B, C y D. Y finalmente el último ensayo de acción al fuego sería el ensayo de inflamabilidad o pequeño quemador según la ENISO 11925-2. Y en este caso lo que estamos simblando es una pequeña llama que simularía la potencia calorífica de un soplete o un mechero. Entonces aplicamos una llama durante 15 segundos hasta 20 segundos o durante 30 segundos y hasta 60 segundos y queremos ver la propagación de esa llama en una dimensión de hasta 150 milímetros. Entonces colocamos las fuertes en vertical y atacamos la llama tanto en la parte frontal como en la parte lateral y los parámetros que estamos verificando son la velocidad de propagación de la llama, es decir, con qué rapidez se propagan esos 150 milímetros y también colocamos un papel en la parte inferior para ver el posible goteo de partículas inflamadas. Y como os he dicho este ensayo de reacción serviría para clasificar materiales B, C, T, E y F. Y finalmente los últimos ensayos que os quería comentar son los que llamamos ensayos de gran escala. Entonces aquí en este ejemplo podemos ver el ensayo que se utiliza en Alemania que es el ensayo DIN 4102-20 y que lo que está simulando es un incendio en fase de desarrollo que sale a través de la fachada. En este caso ese incendio se simula con una pila de madera de 25 kilos o con un quemador de propano de en torno a 320 kilovatios. Y este incendio dura 21 minutos. Entonces la muestra de ensayo también es una muestra en esquina que tiene un lado largo de 2 por 5,5 metros y un lado corto de 1,4 por 5,5 metros. Y los criterios del ensayo son una limitación de temperatura de 500 grados a 3 metros y medio de lo que sería el DINTEL o la salida de llamas. No debe haber tampoco propagación fuera de los límites y se debe verificar el comportamiento mecánico y la caída y no debe haber caído de material inflamado una vez que se para el quemador o se apaga el incendio. Y otro ensayo también que os quería comentar sería el ensayo que se utiliza en el Reino Unido que es el ensayo la BS 8414 que se puede montar sobre una pared de mompostería o sobre una pared de entramado líquero. En este caso es un escenario de incendio de fuego completamente desarrollado que emerge por una ventana. En este lado el ensayo se realiza con una pira de madera de 500 kilos que nos daría hasta una potencia máxima de 3.500 kilovatios y el ensayo consiste en encender esta pira y dejarla arder durante 30 minutos después se apaga la pira con manguera o sea con agua y finalmente se deja los 30 minutos para observar si el incendio se sigue propagando o no o si hay incremento de temperaturas. Entonces los criterios son limitación de temperaturas de 600 grados a 5 metros desde la cámara de combustión desde el intento de la cámara de combustión también se observa si hay propagación fuera de los límites de la muestra y finalmente se observa tanto la caída de material como el comportamiento mecánico y también se hace finalmente un reportaje fotográfico tras el ensayo hay una parte de post ensayo en la cual vamos desmontando capa a capa y verificamos como quedaría cada una de las capas y ahora pasaríamos a la parte de conclusiones Entonces la primera conclusión que sacamos es que el ensayo de SEBI como tal parece que no es suficiente para simular ciertos eventos o simular la población exterior que puede ocurrir en la realidad Entonces como veis aquí y como hemos comentado el exterior incendio es una papelera ardiendo en la esquina de una habitación La muestra sería una muestra en esquina de un metro y medio de altura con una potencia de 30 kilovatios y la llama está aplicada básicamente a lo que sería la superficie de la fachada y la exposición también sería de 21 minutos Si nos vamos a la norma DIN 4102-20 ya el incendio cambia y es un fuego en desarrollo que emerge por la ventana la muestra de ensayo es un poco superior estaríamos hablando de 5 metros de altura la potencia es en este caso 10 veces mayor que lo que sería el SBI y la llama estaría aplicada a toda la sección de la fachada es decir afectaría a todo el conjunto de la fachada y la exposición también en este caso también es de 21 minutos si hablamos de la BS8414 ya es un fuego completamente desarrollado que emerge por la ventana la muestra de ensayo bueno en este caso creo que ha pasado a ser incluso de 9 metros y media de altura la potencia calorífica es de 3500 kilovatios otra vez la llama se aplicaría a toda la sección y tendríamos una exposición a la llama de 30 minutos y otros 30 minutos sin llama entonces como vemos el escenario que estamos utilizando por ejemplo ahora en el código técnico para simular el comportamiento en fachada parece que luego en la realidad del comportamiento real pues no sería suficiente ¿por qué decimos esto? porque no contempla ciertos eventos por ejemplo tenemos aquí un ejemplo de un sistema de desayunamiento térmico por el exterior en el cual si tenemos una vemos aquí la sección y tenemos una llama que emerge por la fachada es decir rompe la ventana y emerge por la fachada se genera aquí un efecto de calor que lo que va a hacer es fundir este material y dejar aquí partículas inflamadas con lo cual va a haber aquí un gas que va a empezar a calentarse que va a empezar a expandirse con lo cual esta parte la parte exterior de este sistema que puede llevar un mortero un refuerzo o un refuerzo y un acabado va a empezar a tensionarse y en cuanto ocurra la rotura de ese envallado o de esa parte de cobertura las llamas van a entrar por aquí se van a encontrar también con oxígeno y gas y va a haber una vía de propagación que en principio si tú atacas únicamente la llama en un SBI por la parte exterior pues no llegaríamos a ver y en este caso un ensayo de gran escala permitiría ver este comportamiento si nos vamos por ejemplo a un sistema de fachada ventilada tendríamos por ejemplo un efecto por ejemplo de efecto chimenea que claro en un ensayo SBI tenemos una muestra de metro y medio de altura y los ensayos de gran escala tenemos o 5 metros u 8 metros 8 o 9 metros con lo cual ese efecto chimenea se puede replicar y podríamos ver como ese incendio podría propagar por una cavidad interior luego por otro lado la carga de fuego es tal que es capaz de laminar por ejemplo un panel composite y también fundir el material del núcleo que podría también empezar a gotear y provocar gotas desprendidas que pueden provocar mayores incendios y por otro lado también se pueden producir una caída de materiales que en un entorno de SBI o en un montaje de SBI vamos a poder ver caídas de partículas pero no caídas de trozos o de elementos como placas o parte de la subestructura o las barreras o lo que fuera entonces otro tema que quería comentar es que tenemos también una serie de antecedentes que nos tienen que ayudar a primero comprender lo que ha ocurrido y también para aprender si veis por ejemplo en la parte izquierda tenemos la torre Grenfell en el cual es un incendio que ocurrió en 2017 y sería un edificio que fue renovado unos 4 o 5 años antes y parece ser que la selección de materiales hizo que hubo diferentes vías de propagación por fachada las barreras que se habían colocado cortafuegos no funcionaron bien luego hay que añadir también que aparte de una propagación exterior también hubo problemas en el interior porque los recorridos de ecuación tampoco estaban bien diseñados ni las puertas cortafuegos hicieron su función entonces bueno pues aquí ha habido una serie de problemas que han llevado a una tragedia que hubo alrededor de 70 muertos y que nos debería llevar a reflexionar y aprender y más recientemente por ejemplo en Madrid pues hemos tenido otro incendio en el cual parece ser que bueno la verdad es que no hay mucha información al respecto pero bueno lo poco que ha salido en los medios es que ha habido una barbacoa en la azotea que se hizo por ejemplo un viernes por la noche y las brasas mal apagadas han acabado en la parte de la fachada que tenía material combustible que ha ido quemándose y ha habido caída de material en llamas que ha hecho una propagación hacia abajo que lo más habitual sería una propagación hacia arriba pero también puede ocurrir si el material es combustible y genera mucho goteo mucha material fundido pues puede ir en dirección hacia abajo y finalmente pues lo que os quería comentar también es que bueno está bien que diseñemos ejecutemos con criterios de alta eficiencia energética economía circular y uso de recursos para ir hacia hacia el futuro y queremos una Europa descarbonizada con cero emisiones de CO2 con una un 100% de energías renovables o con una muy buena eficiencia energética pero que lo hagamos con seguridad o inteligencia que no nos olvidemos que todos esos cambios que estamos planteando o todo ese trabajo que queremos hacer esté acompañado también de esos criterios de seguridad que pueda evitar males mayores vale y con esto yo creo que ya terminó la presentación y voy a dar paso a Maite para ver si ha habido preguntas o hay cuestiones que se quieren lanzar entonces no sé si tenemos un poco de retardo Maite no te escucho Maite no te escucho parece que tenemos algún problema con la conexión perdón 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 ahora me oigo dos veces cosas del directo a ver pregunto la validación de las barreras que complementarse con monitorización en un escenario de ensayo de sistema de fachada a gran escala sí en este caso tal y como he comentado las barreras corta fuego a día de hoy se ensayan por un lado se ensayan de forma aislada en el cual puedes ver el comportamiento de la barrera pero sería siempre en un escenario ideal vamos a decir entre dos elementos sin combustibles y la realidad es que esas barreras luego en el montaje o con el final de uso van a estar sobre otro tipo de placas o otro tipo de materiales con lo cual yo creo que se debería también comprobar el comportamiento de esa barrera en un ensayo a gran escala no únicamente en un ensayo aislado que no te va a dar toda la información Bueno Seguimos Pregunta Voy a ir por donde desde llegada a lo mejor vamos a estar saltando un poquito por temas pero bueno más o menos He entendido que la implementación nacional en España por ejemplo de la normativa europea de ensayo de propagación de fuego a gran escala unificado llevará 10 a 15 años ¿Es correcto? Yo también lo he entendido así Queda una duda al respecto del concepto de flashover ¿Sería posible volver a la diapositiva en la que aparece la curva del desarrollo de incendios? Muchas gracias Supongo que igual no sé si puedes ahondar un poquito en el tema Entiendo que se refiere a la curva que levantábamos al principio la que hace una forma así Vale En este caso bueno la primera pregunta era respectiva al Sí los 10 o 15 años Sí Es un poquito el horizonte ahora mismo se está desarrollando la metodología entendemos que la metodología de ensayo sí que estará antes estará en torno a un año o dos años pero luego cada estado miembro tiene que implementar esa metodología de ensayo en su en su reglamentación y eso se entiende que llevará más tiempo pero entendemos que por ejemplo la metodología sí que estará disponible para en mucho menos tiempo En el caso del flashover voy a ir otra vez a la presentación A ver si puedo ir hacia atrás Y ahora que está exactamente aquí Y esta sería la curva de incendio Entonces lo que estamos hablando es en esta curva de incendio sobre todo en la parte inicial estamos hablando casi casi más de temas de reacción al fuego y una vez que se produce el flashover que sería lo que hemos comentado que hay una acumulación tal de radiación por efecto de los gases calientes y los humos todo material combustible alrededor va a empezar a combustionar y va a empezar a arder y entonces se llega al fuego completamente desarrollado que serían parámetros de resistencia al fuego En el caso de propagación por fachada tenemos ambos fenómenos Por un lado tenemos un incendio completamente desarrollado que va a salir por la ventana y luego también tenemos una parte de reacción porque ese incendio que se ha desarrollado en el interior inicialmente es incipiente en la fachada Entonces digamos que la propagación de fachada sería algo intermedio entre los dos o que al menos contempla parámetros o eventos de ambos casos Seguimos preguntan ¿Qué limitaciones tiene el SBI para representar una fachada? Creo que esta ya está medio respondida pero bueno si quieres ahondar en algún detalle en el que no hayamos entrado antes A ver las mayores limitaciones es por un lado la potencia del incendio o el escenario de incendio yo creo que es lo más importante es decir estamos diciendo que un incendio desarrollado que sale por una ventana puede estar del orden de 3.000 kilovatios y en un ensayo SBI que simula una papelera haciendo estamos hablando de 30 kilovatios entonces el tamaño del incendio es mucho mayor y no representa la realidad y por otro lado también el hecho de que la muestra de ensayo sea únicamente de metro y medio hace que ciertos parámetros o ciertos eventos no se puedan representar como el tema del efecto chimenea y finalmente también es muy distinto aplicar la llama sobre toda la sección de la fachada o aplicar la llama básicamente sobre la superficie de la fachada que es lo que se hace en el SBI Seguimos con alguna otra consulta relacionada un poco con el tema de reacción esto es no sé si es una opinión personal casi lo que preguntan pero bueno ¿consideras que los ensayos A1 y A2 son suficientes para evaluar el riesgo de incendio en fachada? No sé si se requiere decir que un producto clasificado como A1 o A2 o realmente el ensayo de reacción tiene mantenido este resultado pero bueno si quieres respondes a las dos cosas y ya está Sí, digamos que cada tipo de material requiere diferentes tipos de ensayo entonces si tú tienes material incombustible los suyos que hagas los ensayos según la no combustibilidad y bomba calorimétrica y para el resto de materiales tendrás que ir a otro tipo de ensayos entonces son suficientes o no es que depende del material cada material va a exigir un tipo de ensayo Bueno cambiamos un poquito de tercio ¿por qué no se ha aprovechado para que sea obligatorio instalar detectores de humos en viviendas? ¿se reducirían incendios en un 40%? Alguien que ha tenido tristemente una experiencia personal y familiar espero que no haya sido probable Sí, a ver es verdad que en 2019 se hizo un cambio del código técnico que de hecho incluso nosotros también hemos hecho aportaciones al respecto y el cambio pues bueno se podía haber andado mucho más no solo en la protección pasiva que es lo que estamos hablando hoy pero también en protección activa o sea también se podía hablar de detectores y también de sistemas activos que pudieran apagar un incendio pero es un tema que a día de hoy pues no está contemplado y que supongo que en el futuro también se podría contemplar porque al final si vemos el comportamiento al fuego desde un punto de vista más general tanto una buena detección como una buena protección activa como elementos pasivos pueden ayudar a evitar muchísimos problemas Al hilo de esto comenta Miguel Ángel Ruiz en tu opinión ¿qué debe suceder en España para mejorar el CTI que se exija realizar un ensayo equivalente a los que marca la ABS? A modo de comentario añade parece que en EUCA todo se ha endurecido a cuenta de Grenfell pero no creo que haga falta muertos para que copiemos lo que funciona es un poco lo que estabas comentando Sí yo creo que por un lado hace falta quizá más formación o más información para que la gente sepa de qué tipo de incendio estamos hablando y el tipo de riesgo que estamos contemplando y tener todos claro que el marco actual normativo pues no es capaz de ver todos estos fenómenos desgraciadamente pues el Reino Unido anteriormente tuvieron algún susto y lo que pasó en Grenfell pues evidentemente ha endurecido muchísimo la normativa ha concienciado mucho más a todo el sector de construcción y también a todo el mundo entonces sería una pena que por ejemplo hemos tenido ahora mismo en Madrid un pequeño susto que podría ser podría dar pie por ejemplo a volver a repensar si tenemos que rehacer el código técnico o al menos esa parte del código técnico pero bueno lo que por nuestra parte está informar formar e insistir eso es lo que tenemos que hacer nosotros seguimos con el código técnico ¿cómo están tabuladas las distancias de las cavity barriers en una fachada ventilada? ¿estas barreras deben ser siempre EI30 o pueden tener una resistencia menor? ¿esta resistencia influye en la distancia entre las barreras? Sí, a ver depende de la normativa hay diferentes clasificaciones bueno al final estas barreras la distancia entre ellas evidentemente si lo suyo sería también ver qué compartimentación tiene el edificio y al menos en la parte que tengamos compartimentada colocar barreras y luego cuanto mejor clasificación tengan más aguantarán y más evitará esa propagación pero luego también tiene que estar un poquito en consonancia tampoco tiene sentido que tengamos un elemento por ejemplo un elemento que acaban de 30 minutos y no que acaban de 90 tiene que estar un poquito en consonancia con el resto de elementos que están en la fachada hay hay varias preguntas ahora al hilo de bueno normativa comparación y demás preguntan qué piensas de sistemas de fachada que pasan el ensayo BS y no están permitidos en nuestra regulamentación la BS es aplicable a sistemas de fachada si las euroclases no añaden también dada la situación reglamentaria en países como Inglaterra Reino Unido vaya cómo ves el futuro de la presencia de materiales delimitada combustibilidad euroclases B o C en sistemas de fachada siguen preguntando que el SBI no reproduce adecuadamente la propagación de un fuego por exterior es sabido ¿por qué la modificación del SBI no lo ha tenido en cuenta? Bueno es un poco en la misma línea pero bueno si queremos ahondar un poquito más Vale hasta última parte lo dicho nosotros por ejemplo en la última modificación hicimos una propuesta de incluir este tipo de ensayos entonces yo creo que eso también es un tema vamos a decir que trasciende un poco lo técnico también es un tema de política que yo creo que poco a poco habrá que ir concienciando también a la administración y a los diferentes agentes de la construcción para que presionen para que se meta y respecto a la otra pregunta es verdad que en Reino Unido se ha optado primeramente por una aproximación prescriptiva vamos a decir en la cual están diciendo que únicamente se colocan materiales no combustibles con lo cual evitarías mayormente el riesgo pero claro estamos de alguna manera si ponemos todo incombustible pero a su vez queremos también meter energías renovables materiales nuevos eficientes o sistemas de monitorización y demás estamos un poco entrando en contradicción estamos queriendo incorporar nuevos elementos pero esos elementos per se no pueden ser incombustibles con lo cual yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio entre los materiales que queremos meter y su comportamiento de incendio yo creo que lo que hay que hacer es entender bien qué aporta cada sistema qué aporta cada material qué propagación o qué eventos pueden ocurrir y tratar de evitarlos únicamente con decir que todo tiene que ser incombustible yo creo que nos quedamos cortos porque entonces dejaríamos de innovar dejaríamos de generar nuevos materiales o nuevas soluciones y haríamos todo como se hacía anteriormente de material de ladrillo hormigón y para de contar que no creo que sea el futuro que estamos pensando hablando un poquito del futuro esto es una pregunta reflexión ¿por qué si es tan importante añadir seguridad a la nueva tendencia no se apoya ni facilita apoya y facilita ponen mayúsculas las empresas que disponemos de dichos materiales 10-15 años ¿será que son caras si hay tanta burocracia que nos ralentizan? estamos volviendo un poquito al tema recurrente la respuesta es un poco similar sí a ver el horizonte de 10-15 años vamos a decir que es el más desfavorable evidentemente también está un poco en nuestras manos el no sé el tratar de concienciar a quienes tienen que hacer esa modificación para que lo hagan cuanto antes como he dicho anteriormente lo que es la metodología o el conocimiento puede estar en menos tiempo y va a ser una voluntad no sé si más política pero bueno sí bueno esta está medio relacionada también pero bueno ¿qué herramientas hay para que un fabricante o un sistemista de fachadas no se arruine haciendo ensayos de gran escala? es una buena pregunta ¿podría ser factible abarcar gamas de componentes sistemas minimizando el número de ensayos? es una muy buena pregunta y de hecho yo creo que también es una de las razones por las que esta parte de ensayos de gran escala no se ha implementado aún evidentemente si comparamos un ensayo SBI o un ensayo de gran escala el coste tanto en tiempo en materiales en complejidad es mucho mayor y lo que nosotros estamos también tratando de ayudar a las empresas es a buscar vías de financiación es decir entendemos que el desembolso de una empresa es muy importante con lo cual tenemos que ver si hay métodos para poder financiar este tipo de ensayos o este tipo de desarrollos y por otro lado también existen una serie de criterios de extensión en el cual podríamos hacer un ensayo muy bien pensado muy bien diseñado el cual nos pueda dar el mayor campo de aplicación posible y hay criterios que se podrían aplicar de extensión de resultados eso es volviendo un poco al tema de las euroclases relación euroclases fachadas dada la situación reglamentaria en países como el Reino Unido ¿qué futuro vemos a la presencia de materiales con euroclases en sistemas de fachadas? en este caso yo diría que la idea es similar el futuro es lo que he comentado al principio de la charla vamos a un futuro mucho más complejo y mucho más diverso con lo cual no me parece que el futuro vaya a ser todo material incombustible sino que habrá que ver y habrá que estudiar mucho mejor y comprender y estudiar o analizar las soluciones para evitar los riesgos que hemos comentado voy a fusionar dos preguntas que son parecidas en fachada ventilada es necesario ensayar las barreras para cada obra en función de los materiales ancho de cámara etc y otra pregunta entiendo que los ensayos hay que hacerlos para cada cachada y remates en ventanas cornisas no se pueden generalizar yo creo la respuesta es similar a la anterior hay que analizar muy bien el sistema concreto hay que ver las diferentes variantes que hay y diseñar uno o varios ensayos que traten de cubrir la mayor gama posible haciendo el ensayo y haciendo luego o aplicando luego unos criterios de extensión hay alguna pregunta que esta es muy específica lo que no sé si podemos ahora o igual hay que darle una vuelta y contestarla más directamente solo que es de anónimo y no sé si vamos a poder es una pregunta muy concreta un material con baja resistencia al fuego como el XPS según el CETO y era acompañado por las dos caras de una placa de uno de mayor resistencia al fuego se utiliza como solución de impermeabilizante máxima si este quedara a la vista imaginemos una pared embellecida con lamas de madera y debajo directamente se encuentra el XPS no sé si podemos responderla o si no pedirmos a anónimo a quien haya hecho esta pregunta bueno en la pantalla se puede ver en la dirección de email de Xavier se puede vamos estamos abiertos a que nos escribáis directamente todas las consultas que surgen pero bueno si puedes animarte Xavier si a ver yo diría que estamos hablando ya de un proyecto concreto una solución concreta yo creo que lo suyo sería que se pongan en contacto con nosotros y lo podemos analizar así algo de pronto creo que no que no no me atrevo a contestar y por último yo con esto cerraría ya el turno que ya son las 12 quisiera preguntar si existe limitación en cuanto a legislación en la cantidad de gases tóxicos generados en un incendio entiendo que se refiere a destruir por ejemplo esta también es una buena pregunta a día de hoy desde el punto de vista de toxicidad de gases no hay reglamentación o al menos en construcción porque en otros sectores como por ejemplo transporte sí que hay requisitos y sí que hay ensayos específicos para la toxicidad de humos pero en construcción no lo hay pero yo también preveo que en el futuro lo habrá porque es conocido que aparte de una parte importante del riesgo de los incendios es la inhalación de humos y que muchas de las muertes que se producen habitualmente son primero por inhalación de humos y después por porque te puedas quemar o sea que entiendo que en un plazo razonable se debería implementar también alguna reglamentación al respecto Bueno cerraría para cerrar ya con una reflexión que creo que bueno compartiríamos esperamos que quieres comentarla Xavier es importante destacar que la normativa no siempre se cumple de ejemplo rehabilitación de la Torre Grenfell este factor debe influir para que se controle el cumplimiento y no solo se aumente las exigencias normativas la instalación de las soluciones constructivas también debe ser un punto crítico para que se mejoren las prestaciones de los edificios totalmente de acuerdo de hecho uno de los temas que también a raíz de Grenfell se está potenciando en el Reino Unido es el tema de que haya un control mayor de la propia instalación de que haya una mayor formación de los instaladores porque hay sistemas por ejemplo como las barreras cortafuego que en muchos casos se desconocen o muchas veces no se saben muy bien cómo aplicar y estoy seguro de que eso ayudaría muchísimo a evitar problemas es decir que haya mayor control de lo que estamos ejecutando y que haya una mayor habilidad o un mayor conocimiento de los instaladores de las soluciones que necesitamos Bueno esta ya va a ser la última que estamos ya fuera de tiempo ¿en qué grado influyen los elementos en voladizo que se dispone en fachada? Los elementos en voladizo evidentemente limitan la propagación y de hecho está contemplado también en uno de los puntos del código técnico pero claro limita sobre todo lo que sería el efecto de salto de rana que hemos comentado antes y si luego eso está recubierto con otros materiales que pueden arder pues puede haber otros fenómenos entonces sí que limita un tipo de propagación pero luego hay otros que habría que analizar también evidentemente el hecho que haya unos salientes en fachada pues como balcones o el propio forjado que se pueda retranquear y demás pues puede ayudar a limitar Bueno pues vamos terminando ya lo dicho hay algunas preguntas que han quedado en el tintero que responderemos directamente siempre que hayamos podido identificar al interlocutor desde aquí os animo a seguir atentos a nuestra agenda de webinars que vamos actualizando regularmente siempre hay temas de interés en este mundo de la construcción en el que nos movemos una vez más nos felicitan también quería decirlo Xavier para que bueno lo oigan todos una vez más gracias a todos por vuestra presencia por vuestro interés hasta pronto Oscar y Casco Daray Sergasco Agur 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 Agur